El país que yo quiero construir es un país totalmente íntegro. Un país donde tengamos como base la libertad de expresión, donde cada ciudadano pueda caminar libre por las calles, donde tengamos vigentes los valores, donde se forje la unidad y el sentido de pertenencia. Mi mayor sueño en la vida es ser una persona profesional, ser un ejemplo ante la sociedad y aportar ese granito de arena en cada persona. Yo considero a Rochelle una joven muy perseverante, dedicada, voluntariosa, entregada a lo que hace. Rochelle Palacio es una persona perseverante y me defino con esa palabra. También soy una persona que me gusta participar en toda clase de actividades, siempre estoy presente en todo, me gusta proponerme metas, me gusta ir más allá de mis limitaciones. Yo siento súper tener a Rochelle en mi salón, porque a pesar de ser mi mejor amiga, es mi compañera. Ha traído mucha alegría al salón, ella siempre ha mostrado una sonrisa y una alegría. El principal reto que asume el Canal de Panamá a sus 100 años sería la culminación exitosa de la ampliación. Se van a generar más empleos, se puede invertir en la educación por medio de esto y todos salimos beneficiados.